Un, dos, un, dos, treta Oye mega chita, beso una rubita Pa' que tú la bailes como bailorio Muchacha bonita, mi muchacha chita La ruta de allí es el mejor mejor Mira que se rompe y hace justo las paradas También de los pilares ya se quiera alborotar Se divierte aquí el francés y se aprende el alemán Se divierte en el inglés antes y hace mucho el mar Y si baila esto dice, se le mete el alboroto El mar que te vuelva loco a tu papo En la tarde de hoy nos encontramos con la señora Nora Alberteris Señora cónsul de Cuba, aquí estamos transmitiendo desde la embajada Señora Nora, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias ¿Cuál es el objetivo de estar reunidos hoy con toda la comunidad cubana? Bueno, como le comentaba, este tipo de eventos lo hacemos varias veces al año Y el objetivo principal es atraer a la inmigración cubana a Cuba Que esté más cerca de Cuba, de su país Informándoles sobre las noticias, sobre lo último en temas consulares, migratorios Es una actividad político-cultural que le permite a los cubanos que residen en Francia Acercarse y sentirse más cerca de Cuba, de su país ¿Y esta clase de eventos se hace particularmente en una fecha en especial al año o son varios? No, 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 no hay fechas en especiales, hay algunas fechas en el año que son claves para Cuba Como es el día, el primero de enero, el día de la rebeldía nacional que es el 26 de julio Que siempre hacemos también actividades donde ellos participan y se unen a nosotros Pero ahora mismo no hay ninguna fecha en especiales Sencillamente antes de que empiece el verano los reunimos y compartimos con ellos un plato Me di cuenta también, señora Nora, que hay un poco de gastronomía Hubo un concierto, estuvieron aquí cantando Sí, porque realmente tratamos de mezclar lo político con lo cultural Y aprovechamos los músicos y artistas cubanos que viven en la región Para atraerlos también y compartan con el resto de los cubanos También aprovechamos y ponemos comida típica cubana Y que ellos generalmente tienen pocas oportunidades para consumirla Y nada, se sienten como en su casa Qué bien, señora Entonces, el día de hoy, ¿habla alguna noticia nueva para la comunidad cubana Respecto a documentos, respecto a trámites? Sí, el día de hoy anunciamos la puesta en práctica del pasaporte biométrico Con características biométricas Que es similar al que estaba antes Con la diferencia de que tiene captura de huellas digitales Imagen Y entonces le explicamos un poco cómo es el nuevo procedimiento Para que ellos estén al tanto La única diferencia que tiene es que van a tener que venir a hacerlo personalmente en el consulado Ellos estaban acostumbrados a hacerlo a distancia Pero bueno, con esta nueva tecnología Tienen que venir personalmente en el consulado para la toma de huellas Pero bueno, es una experiencia muy buena Que ha dado muy buenos resultados Y todos han estado contentos Qué bien ¿Podría regalarnos un saludo, por favor, para toda la comunidad cubana Para la comunidad latinoamericana que nos están viendo en este momento? Cómo no Aprovecho para saludar a toda la comunidad latinoamericana Ustedes saben que Cuba es parte de grupos internacionales de América Latina Y somos parte de una sola región Entonces aprovecho y saludo a los latinoamericanos que nos están viendo Y en especial a los compatriotas nuestros, a los cubanos Muchísimas gracias señora Nora Por nada, gracias a ustedes Aplausos a los muchachos Gracias a ustedes Gracias a ustedes Aplausos a los que nos están viendo 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 Aplausos a los que nos están viendo